Aviso, el siguiente programa es apto para todo el público. Cocinero recompensa. 77 millones de ríes. Sanji o Sanji el pies negros, es el cocinero del barco. Él puede cocinar una comida deliciosa para el equipo en cualquier momento. Sanji viene del Baratie, un restaurante en el mar. Allí él era cocinero. Una persona llamada Don Krieg llegó y trató de asumir el control. Con la ayuda de Lucy, ellos le derrotaron y Sanji se unió a la tripulación. Sanji lucha solamente sus pies porque sus manos son demasiado valiosas y las necesita para cocinar. Él es muy fuerte y persistente en la batalla. Pero su única debilidad son las mujeres bonitas, especialmente Nami. Sanji va loco por Nami y hace lo que ella desea de él. Sanji parece tener un conflicto con Zoro, puesto que no se aprecian mutuamente. Pasado de Sanji. Sanji era un joven cocinero un galeón, con un sueño de encontrar el lugar mítico llamado Old Brew. Old Brew es un lugar donde están todos los pescados del mundo, y Sanji deseaba capturarlos y cocinarlos. Pero los otros cocineros se rieron de él. Un día un pirata llamado Zed invadió el lugar durante una fiera tormenta. Sanji intentó defender el barco, pero terminó por caer al mar. Zed saltó al mar y agarró a Sanji. La nave se hundió y Sanji y Zed fueron arrastrados a una isla. La razón por la que Zed salvó a Sanji es porque comparten el mismo sueño de encontrar el Old Brew. Zed dividió toda la comida. Él dio el valor de cuatro días de alimento a Sanji, y el resto para él. Zed le dijo a Sanji que esperara en el otro lado de la isla para ver si venían algunas naves. Sanji dividió su alimento en 20 días. Mientras que los días pasaban, ninguna nave vino. Incluso después de 20 días, ninguna nave llegó. Sanji consumió todo alimento y se disponía a morir de hambre. Decidió matar a Zed porque él comía más alimento, una bolsa entera. Pero cuando Sanji rasgó y abrió la bolsa, solo encontró un tesoro, y no alimento. Zed realmente dio a Sanji toda la comida. Sanji preguntó cómo había sobrevivido, y Zed le dijo que él comió su propia pierna para sobrevivir, En el anime, Zed perdió su pierna mientras intentaba salvar a Sanji de la tormenta. Algunos días más adelante, una nave vino y fueron rescatados. Puesto que los dos eran cocineros, decidieron abrir un restaurante en el mar para que cualquier persona que tenía hambre podría venir y comer. Nombre. Tony Tony Chopper Posición. Médico Recompensa. 50 berries. Fruta del Diablo. Ito Ito. Chopero Chopper el que adora el algodón de azúcar, es el médico del barco. También un reno con una nariz azul y características de un ser humano. Porque comió la fruta Ito Ito, que le permite quehacerse humano. Chopper sabe una gran variedad de curaciones y de enfermedades, así que puede tratar al equipo a toda hora con atención médica. Chopper está alegre de estar con los amigos de Luffy porque Luffy era una persona que lo aceptó en su equipo tal y como es. Pasado de Chopper. Chopper era un reno que vivía en su manada. Pero le rechazaron fuera del grupo debido a su nariz azul. Accidentalmente comió la fruta Ito Ito, permitiendo que él tenga habilidades humanas. Pero cuando él regresó a su manada nuevamente, consiguió ser perseguido y rechazado por ser considerado un monstruo. Un día conoció a Iruluk, un doctor que era sin embargo un curandero. Iruluk tomó a Chopper como su propio hijo y le puso como nombre Chopper. Él también le dio su sombrero. Chopper finalmente se sentía aceptado. Después de un año como paciente de Iruluk, decidió que debía irse. Pero Chopper no deseaba irse porque él no tenía ninguna parte a donde ir, pero Iruluk lo forzó a marchar. Iruluk lo encontró al día siguiente a punto de morir en el plazo de dos semanas, pero él no deseaba morir sin finalizar el trabajo de su sueño. Su sueño era hace florecer sakuras, flores de la cereza, en el nevada pueblo de Drum. Chopper, que siguió a Iruluk, descubrió esto. Chopper deseó salvar su vida, salió y arriesgó su vida para encontrar la seta mágica que le curaría, y finalmente la consiguió. Mientras tanto, el rey de Drum deseaba matar a Iruluk porque era un falso doctor. El rey maquinó un plan. Chopper regresó a la casa de Iruluk con la seta e hizo una medicina que le mantendría con vida. Iruluk entonces oyó que había gente enferma en el castillo del rey, así que fue hasta allí. Pero era realmente una trampa. Chopper entonces descubre que la seta que dio a Iruluk era realmente una seta venenosa. Chopper corrió hasta el castillo del rey. Pero Iruluk lo dijo que no moriría por seta del Chopper, ni por el ejército del rey. Les dijo que su conocimiento sería heredado, y se suicidó. A partir de ese día, Chopper aprendió a ser un médico. Nombre. Nico Robin posición. Arqueóloga recompensa. 80 millones de ríes. Fruta del diablo. Ana Ana. Nico Robin o la niña demonio también Miss Allsander en Baroque Works, le preguntó a Luffy si ella podía embarcarse en su equipo, y le respondió que sí. Robin no desempeña ninguna labor realmente en el grupo, pero puede descubrir cosas observando artefactos y similares, porque viene de una familia de arqueólogos, el clan Oara. Comió la Ana Ana no mi, que permite que sus miembros aparezcan allá donde ella desee. Nico Robin sigue siendo un misterio porque no se sabe mucho sobre ella. Zoro es el único en el equipo que no confía en ella. Pasado de Nico Robin. A la temprana edad de 8, la Marina utilizó la Guster Cole contra ella y el resto del clan Oara porque con sus habilidades podrían resucitar las armas ancestrales. Robin utilizando sus poderes logró sobrevivir y hundir todos los barcos de la Marina motivo por el que se puso precio a su cabeza, digno de 79 millones de berríes. Desde entonces ha estado huyendo del gobierno. Se protegió uniéndose a criminales, como la Baroque Works. Viaja en busca de la verdadera historia. Nombre. Frankie Posición. Carpintero Recompensa. 44 millones berríes. Frankie el keyboard, es el carpintero del barco. Antes era la cara oculta de Batterseven. Líder de la familia Frankie, una compañía de desmanteladores que a la vez ejercen de caza recompensas en la isla. La familia Frankie es formado por todos aquellos carpinteros que no llegan a superar los exámenes de la gallega. Es quien construyó el segundo barco de los sombrero de paja, su barco de ensueño. Pasado de Frankie la verdadera identidad de Frankie es Cutiflam, uno de los aprendices del legendario carpintero, Tom. Después de que el gobierno capturase a Tom, Frankie intentó detener el tren en que le escoltaban con sus propias manos, fue arrollado por este y dado por muerto, pero en realidad logró sobrevivir transformando su cuerpo en un keyboard. Nombre. Brook Posición. Músico Recompensa. 33 millones berríes. Fruta del diablo. Yomi Yomi. Brook Huesos de Muerto o Anauta, es el músico del barco. Es un esqueleto viviente, ya que comió la Yomi Yomi Nomi y después murió junto a su anterior tripulación. Al volver a la vida su cuerpo estaba ya descompuesto. Su sueño es reencontrarse con Lagoón, la ballena que dejó con su anterior tripulación a la entrada de Grand Line, en los cabos gemelos. Se une a la tripulación de los Sombrero de Paja, al recuperar su sombra, que fue capturada por Jeco Moria. Brook puede tocar cualquier instrumento. Es una persona bromista. Pasado de Brook. A sus 88 años de edad ha sido líder, de un convoy y de escolta. Posteriormente segundo de a bordo de los Piratas Rumbar, periodo en el que conoce a Lagoón, una ballena que acompaña a la tripulación hasta los cabos gemelos, la entrada de Grand Line. En ese punto deciden dejarla atrás por los peligros futuros, y con la promesa de que un día volverían, pero en el Grand Line una enfermedad fatal ataca al líder de los Piratas Rumbar, Yorkie. Y Brook ocupa el puesto de capitán. La tripulación capitaneada por Brook, muere en combate y Brook promete que volvería a ver a Lagoón gracias a los poderes de su fruta. Después de su muerte el Shichibukai, Jeco Moria roba su sombra, por lo que obliga a Brook a permanecer en Florian Triangle durante 50 años. Bueno espero que les haya gustado mi aporte bueno eh espero sus comenatrios y espero que le gusten mis análisis y mis vídeos bueno amigos hasta la próxima hasta pronto xddd.